Me mentiste. Me dijiste que conocías a Lucía, pero nunca me dijiste que entre ustedes había una relación. ¿Cómo lo sabes? Dime si es cierto o no. Es verdad. Entre Lucía y yo hubo algo. Mi mejor amiga, mi hermana, la mamá de Tomás tuvo un romance contigo. Yo no puedo soportarlo. Tuviste un romance con mi amiga, con una de las personas que más he querido en esta vida. Ay, no, es que esto tiene que ser una pesadilla.